¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Le robaste a mi lugareña, la voz querida, ¿por qué me llama? Le robaste a mi lugareña, la voz querida, ¿por qué me llama? Es su cuerpo plumaje, que va pintado de sol Y en su pío, 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 ella me manda su amor Es su cuerpo plumaje, que va pintado de sol Y en su pío, 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 ella me manda su amor Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoayas y llegar hasta sus playas Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoayas y llegar hasta sus playas ¡Vanzámonos! Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoayas y llegar hasta sus playas Para ir a verla, a mi enamorada Cruzaré el río Canoayas y llegar hasta sus playas ¡Vanzámonos! 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 La profesora de San Juan se tiene Todo lo bello que tiene una virgencita Su corazón es mi internado, yo lo acaricié con su deseo me acaricia La conocí en una fiesta de Santa Marta, y que sus ojos me miraba viejamente Que linda usted me gusta y yo la quiero, porque hace tiempo no la quito de mi mente La profesora de San Juan, yo no la puedo olvidar Ella se vino de Cesar, la profesora de San Juan, la profesora de San Juan Yo no la puedo olvidar, ella se vino de Cesar, la profesora de San Juan La curiosa, chiquitita y curiosita, curiosita y chiquitita de verdad En mi mano no me atrevo a acariciarla, que me parece que la puedo lastimar La hermelinda se llama la profesora, que me ha robado locamente el corazón Locamente yo me he enamorado de ella, porque un destino siempre lleva la razón La profesora de San Juan, yo no la puedo olvidar Ella se vino de Cesar, la profesora de San Juan La profesora de San Juan, yo no la puedo olvidar Ella se vino de Cesar, la profesora de San Juan La profesora de San Juan, yo no la puedo olvidar La profesora de San Juan, yo no la puedo olvidar Yo no la puedo olvidar, ella se vino de Cesar, la profesora de San Juan La profesora de San Juan, yo no la puedo olvidar Yo no la puedo olvidar, ella se vino de Cesar, la profesora de San Juan La profesora de San Juan, yo no la puedo olvidar Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con este marrutilante donde las penas se olvidan Con este marrutilante donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia soberana Alumbra luna bendita, con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita, con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante, sobre este rado que gira Derrama tu luz radiante, sobre este rado que gira Con esta arma rotilante, donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia soberana Alumbra luna y alumbra luna y alumbra luna y alumbra luna, esta cumbia colombiana Hay un pajarito raro, hay que cortarle las andas Anda volando y volando y yo le tengo su trampa A muchos a muchos apicoteados por su pico peculiar Conmigo iba a hacer lo mismo y lo tuve que agarrar Pajaro de cuenta, con pico de corazón Sé que andas alerta, te esperé sigue el cazador Pajaro de cuenta, con pico de corazón Sé que andas alerta, te esperé sigue el cazador A muchos apicoteados por su pico peculiar Conmigo iba a hacer lo mismo y lo tuve que agarrar Iba volando y volando, mi paloma corrió Con la trampa que le puse, ahí mismo se desmayó Pajaro de cuenta, con pico de corazón Sé que andas alerta, te esperé sigue el cazador Pajaro de cuenta, con pico de corazón Sé que andas alerta, te esperé sigue el cazador Pajaro de cuenta, con pico de corazón Sé que andas alerta, te esperé sigue el cazador Pajaro de cuenta, con pico de corazón Sé que andas alerta, te esperé sigue el cazador Pajaro de cuenta, con pico de corazón Yo tengo un amorcito muy chiquitito Tiene su coquita de coral Me da su cuerpito muy sabrosito Como la culebra en el mar Me dice cariñito vente conmigo Me dice es cosita vente para acá Me siento culebrita pero no pico Lo que yo quiero es verte vacilar A gozar, a gozar Mi cumbia la culebra vamos a gozar Ay que te pica, que te pica Mi culebrita que anda suelta por allá A gozar, a gozar Mi cumbia la culebra vamos a gozar Ay que te pica, que te pica Mi culebrita que anda suelta por allá Yo tengo un amorcito muy chiquitito Tiene su coquita de coral Tiene su cuerpito muy sabrosito Como la culebra en el mar Me dice cariñito vente conmigo Me dice es cosita vente para acá Me siento culebrita pero no pico Lo que yo quiero es verte vacilar A gozar, a gozar Mi cumbia la culebra vamos a gozar Ay que te pica, que te pica Mi culebrita que anda suelta por allá A gozar, a gozar Mi cumbia la culebra vamos a gozar Ay que te pica, que te pica Mi cumbia la culebra que anda suelta por allá Ay que te pica, que te pica Mi cumbia la culebra que anda suelta por allá A gozar, a gozar Mi cumbia la culebra vamos a gozar Ay que te pica, que te pica Mi cumbia la culebra que anda suelta por allá Ay que te pica, que te pica Pobrecito mi cilla, un día tendré culpar Cuando el corazón cansado me deje de funcionar Cuando el corazón cansado me deje de funcionar Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar Sueños son vuestros en humo, que son humo y nada más Sueños son vuestros en humo, que son humo y nada más Que larga la madrugada, cuando tarde de aclarar Viene allá mi cigarrito, hermano mi soledad Viene allá mi cigarrito, hermano mi soledad Que a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar Sueños son vuestros en humo, que son humo y nada más Sueños son vuestros en humo, que son humo y nada más ¡Ey! ¡Arriba, eh! ¡Pazamos de luz! ¡Dim, bien! Una queda en la guitarra, en el aire algún cantar Y el humito del cigarro, que no sabe a dónde va Y el humito del cigarro, que no sabe a dónde va Que a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar Sueños son vuestros en humo, que son humo y nada más Sueños son vuestros en humo, que son humo y nada más Pobrecito mi cigarros, un día tendré culpar Cuando el corazón cansado, te deje de funcionar Te deje de funcionar, te deje de funcionar Te deje de funcionar Nada te prometo, porque nada tengo ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.